Pero oigan, continuemos con información porque luego de haber salido de la cárcel tras ser declarado culpable por el abuso sexual de Nat Campos, Ricardo González, mejor conocido como Rix, compartió en sus redes sociales a través de una segunda cuenta que está vendiendo su colección de tenis con todo y autógrafo, así como le escuchan. Y según algunos medios, reportan que ediciones especiales de su colección podrían costar hasta 60 mil pesos, pero está dispuesto a negociar para bajarles el precio e incluso él había dicho que tenía ediciones especiales como los de un DJ y la colección especial de Día de Muertos que no han sido usados y que son tenis que como ya no están en el mercado, hay tenis que valen 35 mil, 40 mil, 60 mil y que decía... 200 mil de pronto, hay aquí en tiendas acá especializadas en ese tipo de tenis. Entonces él decía, lo que quieran darme, escuchamos ofertas, aquí la onda es quién va a querer y cómo va... Bueno, habrá gente que ni siquiera es seguidora de Rix, pero pues ve el negocio de los tenis y dice, pues me conviene. Coleccionistas, claro. Sí, es que hay sitios, hay sitios donde tú justamente buscas esos modelos exclusivos y sí, cuestan mucho dinero, solamente tiene que demostrar la autenticidad de lo que está vendiendo. Yo preguntaría, ¿quién quiere estar en los zapatos o en este caso en los tenis de Rix? Pero sí, por mis internean, ¿eh? Ajá, o sea, no lo haces por apoyar a él, lo haces por comprar un objeto que es de moda, un objeto que es de culto para muchas personas. Es una pregunta capciosa, capciosa. Claro, sí, es de culto. Por ejemplo, tú traes los de Bad Bunny o de J-Ball. Bad Bunny. ¿De quién es? Bad Bunny, el conejo malo de la música. O sea, esos tenis son carísimos. Ajá. Pues no son tan caros cuando los compras al momento. Ahí, modélale, modélale ahí el pie. O sea, cuando los, este, póngale. Para acá. Cuando los compras al momento, no, como crees, certificado. No, sí traigo calcetines. No alcanzó para calcetines, o sí. Pues sí traigo, pero es que estos van así, amigues. No, traen certificado de garantía y todo, claro. Sí, tú cuando compras, pues que no te vayan a ver la cara, amigo, porque después está difícil. Es decir, pero son objetos que uno valora, predecir que a lo mejor las mujeres gastan en bolsas, en maquillaje. Ah, no, yo soy fan de los Jordans, eso sí. Ah, pues la vemos. Sí, pan, 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 de los Jordans, sí, sí. Eso es tu elección, claro. No tengo el dinero, pero supongamos que yo fuera millonario, no gastaría en esos tenis. ¿Por qué? Yo con esos tenis me compro mucha chanca. Yo no, usted es como si te compras un traje de los que traes. No son de a tres pesos tus trajes, ¿verdad? O sea, pero es un dineral, me dice mi hijo Gustavo. Es que mira, a ver, Gustavo, no tengo el dinero y si lo tuviera, no me los compraría. Pues es que pisas con seguridad, pisas empoderado, pisas el mundo es mío, voy sobre él. Su perdición, su delirio. Ah, cada quien tiene el su, ¿no? Sí, su colección leal. Claro, su talón de Aquiles. ¿Tú qué tienes colección? De Jordan me gusta mucho. Yo de refrescos, ya sabes. Ahí está, de cola. Ya yo sé. De cola. Ah, cómo te encanta.